Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. De inmediato vamos a establecer un contacto telefónico con la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien a esta hora hará una denuncia sobre la embajada de Estados Unidos en nuestro país. Buenas noches, canciller, la escuchamos. Buenas noches. Bueno, en efecto, ante la gravedad de la acción de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela, me he visto obligada y siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro a denunciar que nos han sido nuevamente negadas las visas para asistir a eventos en organismos internacionales multilaterales. Esto es muy grave porque viola y vulnera el derecho internacional público, porque violenta la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas y la Convención para Relaciones Consulares. Nosotros hemos solicitado visas para funcionarios que me acompañarán a un evento en la Organización de los Estados Americanos y nos ha sido negada a los funcionarios de mi equipo y a altos funcionarios del gobierno venezolano. Queremos señalar que esta no es la primera vez que ocurre. Ya en eventos anteriores, cuando hemos solicitado visas para asistir a la Organización de Naciones Unidas para eventos contemplados en la agenda internacional, de igual manera se han puesto todo tipo de obstáculos para evitar darnos la visa. Yo quiero informar tanto al país como a la comunidad internacional que esto es muy grave. Nosotros no estamos solicitando visas para eventos de orden bilateral. El Estado sede, en este caso los Estados Unidos, donde corresponde y está la sede de la Organización de los Estados Americanos, donde está la sede de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales más, no puede negarse a otorgar las visas. Está obligado a facilitar todas las gestiones dirigidas a otorgarnos las visas para que nosotros podamos asistir a los eventos allí programados. Quiero decir, además, que el encargado de negocio en Venezuela, por parte del gobierno de los Estados Unidos, de forma irrespetuosa y arrogante, ofendió a un alto director de esta Cancillería. Nosotros, siguiendo instrucciones del presidente Maduro, el día de mañana estaremos presentando una nota de protesta formal ante el gobierno de los Estados Unidos. Aprovecho la oportunidad para informar al país también que el presidente Maduro ha designado como vicecanciller para América del Norte al profesor Bernardo Álvarez. Y en ese sentido se le ha instruido a presentar esta nota de protesta. Quiero, además, señalar que no en vano el presidente Maduro ha señalado la embajada de los Estados Unidos como una maquinaria de guerra contra el gobierno constitucional y legítimo que él preside. Cuando tú te das cuenta que solamente dan las visas a opositores que permanentemente conspiran para derrocar al gobierno constitucional del presidente Maduro y niegan las visas que legítimamente debe asignarse y debe concedérseles y otorgarse a funcionarios del gobierno venezolano, sabemos que están actuando nuevamente como una maquinaria de guerra contra nuestro país. Esto ratifica una vez más como de forma arrogante y violatoria de todas las leyes internacionales, la actuación de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela no está enmarcada en la ley, sino que opera de una manera que perturba las relaciones bilaterales, que perturba los códigos diplomáticos esenciales y perturba en general el diálogo político y diplomático que debe existir entre los países. Canciller, una pregunta. Además de esta nota de protesta, ¿cuál es la respuesta del gobierno bolivariano ante esta nueva arremetida y otras acciones que realizar? Nosotros vamos a hacer denuncia en los organismos multilaterales que tienen sede en este país porque es inconcebible y muy grave que se le niegue la visa a los funcionarios que van a actividades en organismos, organizaciones multilaterales. No se los permite la ley, pero bueno, esto ratifica nuevamente el comportamiento de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela y en general, ¿cómo se violentan las leyes internacionales? ¿Cómo se violentan los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas? Es una actuación completamente desmarcada del derecho, desmarcada de la ley internacional y que los coloca una vez más en el ámbito de las arrogancias y de las violaciones de facto que cometen contra el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Canciller, además recordemos que hasta el año 2019 fueron extendidas las amenazas a las autoridades del gobierno bolivariano. ¿Estas acciones del Imperio Norteamericano están enmarcadas en estas nuevas amenazas como tal? Bueno, recordemos que permanentemente durante lo que ha sido la revolución bolivariana, desde la llegada del comandante Chávez al poder, Estados Unidos ha estado implicado en acciones conspirativas para derrocarle al gobierno legítimo y constitucional que se dio al pueblo de Venezuela. Como bien lo acaba de señalar el presidente Maduro, los últimos tres años ha recrudecido la arremetida imperial en contra de Venezuela. Y repito las palabras del presidente Maduro, no van a lograr por estas vías ni por ninguna otra vía que nosotros dobleguemos nuestro espíritu libertario que heredamos de los libertadores, que heredamos de nuestro gran padre de la patria, Simón Bolívar. No lo van a lograr y nosotros nos mantenemos en el marco del respeto estricto al Estado de Derecho Internacional y el respeto al Estado de Derecho Nacional. Es inconcebible que una embajada se preste para este tipo de acciones tan graves que vulneran los códigos diplomáticos esenciales y cualquier tipo de ley internacional en la materia.